Es posible que sepas cómo cocinar el filete perfecto, pero también es probable que creas al menos uno de estos mitos sobre la preparación de los bistecs. Aquí te presentamos las mentiras más comunes al momento de preparar tus filetes. Un aspecto de comer filetes que puede desagradar a los no amantes de la carne es el líquido rojo que sale de un bistec jugoso. Puede ser inquietante porque sí, parece sangre. De hecho, a menudo llamamos sangriento a un bistec medio crudo. Pero, no encontrará sangre ni siquiera en los bistecs más raros. El líquido que sale de un filete en realidad se llama mioglobina, y es una proteína en el tejido animal. La mioglobina sirve para suministrar oxígeno a los músculos. Afortunadamente para todos, es seguro comerla y no tiene nada que ver con la sangre. La mioglobina se oscurecerá a medida que se cocine, por lo que un filete término medio será mucho más sangriento que uno mejor cocido. Toda esa jugosidad es parte de lo que hace que un bistec bien preparado sea tan delicioso. Así que disfrútalo. Todos lo hemos escuchado durante años. Comer carne que está demasiado cruda es peligroso. En muchos casos, eso es cierto. Ciertamente, no querrás comer pollo o pavo que todavía esté rosado debido al riesgo de enfermarte. Y es importante asegurarse de que la carne y otros productos animales se calienten a una cierta temperatura antes de consumirlos, pero comer un bistec término medio, si bien representa algunos riesgos para la salud, no es tan peligroso como consumir otros tipos y cortes de carne cruda. La mayoría de las bacterias que pueden enfermarte se encuentran en la superficie de la proteína, por lo que los cocineros no quieren que su carne molida quede rosada en el medio. Además, moler la carne puede introducir bacterias al producto final. Por otro lado, un bistec no tiene ese problema, ya que la mayoría de las bacterias permanecerán en la superficie. Si deseas que cualquier carne tenga más sabor, es una buena idea salarla antes de cocinarla. La mayoría de la gente lo sabe, pero el mito de que es malo poner sal a un bistec antes de cocinarlo sigue estando muy extendido. Esto se debe a que no hay mucha información sobre exactamente por qué el bistec debería estar sin sal antes de que llegue a la sartén o a la parrilla. Tal vez sea porque no hay una buena razón para no salar tu filete. La sal no solo le da más sabor, sino que también es importante para un proceso llamado salmuera seca. En términos generales, es una buena práctica salar el bistec entre 40 minutos y 2 horas antes de cocinarlo. Si olvides planificar con anticipación, también puedes espolvorear un poco de sal sobre el filete justo antes de ponerlo en la sartén. Sin embargo, un error que no debes cometer, salar tu bistec de 5 a 10 minutos antes de cocinarlo. En ese momento, la sal habrá traído la humedad a la superficie del bistec, pero no habrá tenido tiempo para secarse. Parece ser de conocimiento general en la cocina que hay una cantidad específica de veces que se puede voltear un filete. Ningún buen cocinero se atrevería a voltear un bistec más de una vez, ¿verdad? Resulta que eso es un mito. Voltear un filete varias veces puede evitar que se seque demasiado. También hay menos posibilidades de que la carne termine más cocida de un lado que del otro. Pero entonces, ¿de dónde vino este mito? Tal vez sea porque muchos cocineros quieren ese hermoso patrón rallado en su trozo de carne, en cuyo caso, voltear solo una vez es vital. Pero como señala la chef y celebridad gastronómica Samin Ronsrat en su serie de Netflix Salt, Fat, Acid, Heat, esas bonitas rayas que se ven en los bistecs de la televisión y los comerciales pueden ser hermosos, pero en realidad probablemente no sepan tan bien como un filete cocinado de manera más uniforme. Este mito tiene cierta lógica. El razonamiento es el siguiente. Meter un tenedor en el bistec antes de que esté en tu plato facilita la pérdida de esos jugos, jugos que deseas que estén dentro de la carne. Sí, por supuesto, es posible que pierdas algunos de esos jugos cuando le clavas un tenedor, pero no habrá mayor diferencia en lo que respecta al sabor o la ternura. ¿Quieres voltear tu filete con un tenedor? Puede que no sea convencional, pero no te juzgaremos y no arruinarás tu bistec. Apuñalar el bistec con un tenedor antes de sentarte a comer no es un pecado, incluso puedes ir más allá de eso. Si bien nunca se puede saber si tu filete está completamente cocido sin usar un termómetro para carne, verificar el color del interior al cortarlo, para abrirlo, puede darte una idea de cuánto tiempo debes dejarlo cocinando. Puede que no obtengas el bistec más hermoso e impecable, pero te puede ayudar a tener una idea de cómo cocinar la carne a tu preferencia. Todo el mundo parece tener una opinión sobre el mejor corte de carne para preparar un bistec de calidad, pero el filete siempre es la mejor opción. Algunos, de hecho, creen que es el único tipo de bistec que deberían comprar. Pero si adoptas este enfoque, perderás mucha variedad y experiencias culinarias increíbles. El filete es más tierno que otros cortes, lo cual es una gran ventaja. Pero los cortes como el chuletón o el solomillo tienen un sabor más rico y graso, ya que tienen más lípidos. Los beneficios de probar diferentes cortes de carne son múltiples. En primer lugar, el filete es el tipo de bistec más caro, por lo que si optas por algo diferente de vez en cuando, puedes ahorrar algo de dinero. Si cambias la parrilla por un sartén cuando llega el momento de cocinar tu bistec, es posible que te preguntes qué tipo de grasa deberías usar para dorar tu carne. El aceite es una opción popular, al igual que la mantequilla. Ambos pueden ser deliciosos, pero no son las únicas opciones que existen. Aquellos que realmente quieran darle a sus filetes un toque de sabor extra pueden optar por una alternativa, la grasa de res. Cuando tu sartén se caliente, puedes agregar un poco de grasa de res. Solo ten en cuenta que no deseas usar demasiada grasa en la sartén o terminarás hirviendo el bistec. En cambio, es posible simplemente untar la grasa de res directamente sobre la carne. Y sí, sabe tan delicioso como suena. Un mito muy común es que es esencial sellar un bistec tan pronto como llegue al fuego para retener todos los jugos que de otro modo podrían escapar. La idea detrás de esto es que el lado chamuscado actúa como una barrera, creando una protección del exterior que los jugos no pueden atravesar. Sin embargo, esto es mentira, ya que los jugos aún pueden escapar fácilmente de un bistec chamuscado. Los cocineros que realmente quieran esa corteza marrón y deliciosa en la superficie de su filete pueden probar un método diferente. Puede parecer poco convencional, pero calentar el bistec suavemente al principio y luego dorarlo puede producir mejores resultados y más deliciosos. Esto se debe a que el elemento de cocción comenzará a secar el bistec cuando esté a fuego lento y también cocinará el corte de carne de manera más uniforme. Para cuando esté listo para dorar, tu bistec estará listo para adquirir ese hermoso color marrón oscuro. Hace poco, poner salsa en un bistec no era el crimen que es hoy. Ver una botella de A.1, la salsa para filetes, en un restaurante de carnes no era motivo para abandonar el local y jamás regresar. Pero los tiempos han cambiado. En general, se acepta que un buen bistec bajo ninguna circunstancia debe quedar cubierto de salsa, lo que le quita el verdadero sabor de la carne. Los consumidores han rechazado las salsas tradicionales para bistec por una buena razón. Estas salsas pueden enmascarar en gran medida el sabor y la calidad de la proteína en lugar de resaltar sus bondades. Pero eso no significa que debas deshacerte de la salsa por completo. Una alternativa a las salsas más pesadas es una salsa chimichurri ligera. La chimichurri proviene de Uruguay, Argentina, donde es común una dieta rica en carne. En lugar de cubrir el sabor del filete, un buen chimichurri resaltará todos sus puntos fuertes y eso es una razón para celebrar. Mira otro de nuestros videos aquí. Además, pronto tendremos más videos de MASH Español sobre tus comidas favoritas muy pronto. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de nada.